hola chicos que tal bienvenidos a quiero fler yo soy antony y hoy vamos a ver un mini tutorial de fler de cómo preparar la misa en plaza encima de la barra para luego ir a servir los ingredientes por favor me gustaría que fueras a ver la descripción de mis vídeos que entraras en mis redes sociales como puede ser instagram o facebook y dejarme tu teléfono privado en mi buzón de entrada para luego yo añadirte a una lista de difusión de quiero fler donde podremos tener un trato más personalizado estar siempre actualizado a los nuevos vídeos que vamos a subir y sobre todo escuchar tu opinión maestro música por favor el movimiento de fler que vamos a ver es el siguiente apoyaremos encima del bar mat y luego por supuesto a su lado entrará un vaso con hielo y luego trabajaremos aquí los ingredientes vamos a ver paso por paso cómo desarrollar este movimiento regla número uno para practicar vamos a elegir un sitio donde no vamos a hacer mucho daño y también que esté preparado otra cosa que te recomiendo como dentro vas a poner hielo y eso lo que va a hacer es mojar la herramienta de trabajo y no perder el tiempo en secarlo te recomiendo tener dos bolitas para ponerlas en la pala de hielo luego ponerlas en la coctelera y luego acabar con el medio tin en este caso yo voy a utilizar dos limas la siguiente cosa que siempre tendremos el medio tin a mi izquierda y el tin de 28 z sucesivamente a la derecha entonces empezamos trabajando solo el tin grande el tin grande hará este movimiento cojo con el pulgar y otro dedo el que tú prefieras de los otros cuatro que te quedan aquí podría ser este podría ser el segundo podría ser el tercero vamos a buscar la manera de crear una rotación hace a mi derecha donde el culo la parte baja del tin va girando encima de pulgar para luego sucesivamente volver a cogerla con uno de estos cuatro dedos el que tú quieras vamos a darle un poquito de rapidez vamos a verlo en slow motion una vez que hayas logrado hacer este movimiento con la mano izquierda simplemente para empezar porque me imagino que no seas ambidiestro vamos a coger el tin pequeño con un forend cuando te digo forend te hablo de coger las cosas de esta manera si te digo back end te digo de esta forma entonces empezamos cogiendo en forend el medio tin y logramos hacer esta vuelta con el tin de 28 o zeta vamos a verlo en slow motion una vez que te encuentres en esta posición y hablamos de tener el medio tiene la mano izquierda y el tin grande en la mano derecha posiblemente en su parte baja vamos a crear un redondo para acá y lo vamos a tirar hacia atrás que dé a dos vueltas y que vaya entrando dentro del medio tin así por ejemplo no vamos a verlo en slow motion vuelta parte baja hacia atrás dos vueltas te lo hago verde desde atrás parte baja sale para acá cuando llega a la extremidad más o menos donde está mi codo es cuando lo dejo salir ok voy a apoyar el medio tin sale dos vueltas y lo pillo recto entonces podría ser una buena manera para lograr esta vuelta a trabajar lo solo en la mano derecha parte baja y que llegue solo a mi mano izquierda ok ya luego tú podrías darle un poquito de flow estirándote no yendo a la derecha o estirando más el brazo porque el tiro va a ser más hacia la izquierda volvemos desde el principio 1 2 ahora las dos limas en este caso que van a sustituir el hielo estarán dentro de la pala la voy a poner dentro del tin grande en la parte alta y dejaré caer el tin pequeño encima de la pala daré una vuelta, alargaré el brazo izquierdo y empujaré el medio tin pequeño para que llegue a mi mano izquierda de manera recta una vez que logre que llegue a mi mano izquierda de manera recta voy a poner también la coctelera vamos a verlo todo en slow motion no se deja tocar por unas manos inexpertas si la sabes llevar es otra historia se dejará mezclar y los complejos en la puerta eso sonaba tras su vuelta compila mil sabores con tan poca competencia mira señora dame flero bueno esto va a ser el primer tutorial rápido y básico de cómo crear una pequeña mise en place a este movimiento también podemos crearles miles de variantes si te gustaría ver más variantes sobre este movimiento o algún tipo de tips específico me gustaría que me lo fueras a comentar en los comentarios aquí abajo delicatesa siempre gasta y tenga tusa con su jean tonic removido no agitado cuerpo slim crónico sonido de metal siempre frío si se agita con estilo suave al gusto de postín y no va suelta recatada y fin no se deja tocar por unas manos inexpertas si la sabes llevar es otra historia se dejará mezclar y los complejos en la puerta bueno si el video te ha gustado dame tu like si el video no te ha gustado igualmente dame tu like por favor activa la campanita de youtube para estar siempre actualizado a los nuevos videos que vamos a subir me gustaría que fueras a escribir aquí abajo tus opiniones y tus comentarios referente lo que te gustaría aprender sobre el flair bartending muchas gracias por tu tiempo y hasta luego chao y automáticamente va a entrar hostia hostia noche en vista entro en aquel bar no sabía bien que habría de encontrar luces foco está así hambriar en tu movimiento singular a seductora sin pensar atractiva cual y más alrededor girar lo que